Tenemos presentado un proyecto de acuerdo para solicitar que dentro de los auges se entregue a los insulinos dependientes una bomba de infusión continua. ¿De qué se trata esto? La verdad es que la diabetes está incluida dentro de las patologías como garantía explícita de salud. Sin embargo, este tipo de bomba no está incluido porque es una tecnología que es reciente y que además es bastante cara. Sin embargo, a largo plazo se puede ahorrar bastante porque estamos hablando de la diabetes insulino dependiente que se le diagnostica a los niños y que puede llegar hasta la edad adulta, obviamente, va a llegar. Sin embargo, están obligados todos los días a hacerse mediciones frecuentes, continuas, permanentes y a estar dosificando en jeringa y a estarse pinchando. Esta es una bomba de infusión que está incluida, se introduce un catéter pequeñito de manera subcutánea y mide en forma automática cómo está el nivel de insulina y va inyectando en forma automática también de acuerdo a los requerimientos de la persona y no está sujeto entonces a estas dosis que serían así como varias veces al día. Eso permite ahorrar insulina porque solamente se estaría inyectando la necesaria y en los momentos necesarios y por eso es que digo que en el largo plazo ahorraría porque además disminuiría la cantidad de complicaciones que tienen estos pacientes y eso implica hospitalizaciones y una serie de otras secuelas.